El príncipe Guillermo de Inglaterra indicó el jueves que la familia real británica no es racista. Durante una visita a una escuela fue consultado sobre si había hablado con su hermano Enrique luego de la polémica entrevista difundida el domingo en Estados Unidos, a lo que respondió que no, pero que lo haría. A otra pregunta indicó, no somos una familia racista en absoluto. Durante la explosiva entrevista Enrique y su esposa Megan explicaron su distanciamiento de la familia real británica y su exilio a California. Y mencionaron la presión mediática insostenible, el racismo y la falta de apoyo de la familia real como razones para su salida de la monarquía. Pero lo que sacudió Inglaterra fue cuando la pareja afirmó que un miembro no identificado de la familia real mantuvo conversaciones con Enrique sobre el color de piel que tendrían sus hijos, ya que Megan es mestiza. Las afirmaciones revivaron un debate sobre el pasado colonial y el racismo en el Reino Unido, iniciado hace un año por las protestas del movimiento Black Lives Matter.